Le concede el uso de la palabra al senador Gustavo Madero Muñoz del Grupo Plural para referirse a este dictamen hasta por cinco minutos a favor. Con el permiso de la Presidencia, gracias. Una moneda conmemorativa sobre el centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a México el 8 de marzo de 1922, yo creo que es más que eso. Yo quisiera que en esta medalla conmemorativa también se valoraran cuáles son el espíritu de la Comunidad Menonita que los trajo aquí a México, el espíritu de la búsqueda de la libertad, la libertad religiosa, la libertad educativa, su vocación pacifista, su vocación productiva, una comunidad muy unida, muy sólida, que le ha permitido progresar y ser resiliente a muchas crisis. Son un ejemplo. Déjenme decirles que llegaron a Chihuahua y siguen en Chihuahua la gran mayoría de los menonitas, pero ya se han expandido no sólo adentro del estado de Chihuahua, como ya lo dijo el senador Espino, sino a otros estados y a otros países. En Chihuahua, en Cuauhtémoc, los menonitas tienen la unión de crédito agrícola más grande del país. Fíjense lo que estoy diciendo, la unión de crédito agrícola más grande de la República por su frugalidad, su productividad, su capacidad administrativa, organizativa y por su solidaridad. La comunidad menonita es una comunidad muy unida. Los valores religiosos los unen y hay distintos grados, como en todas las sociedades, más liberales o más conservadores, pero entre todos se apoyan y se unen en lo que conocemos los campos menonitas. Cuando uno viaja por ellos, advierte cómo han logrado conservar y darle seguridad y prosperidad a sus familias. Eso es lo que yo veo en esta medalla. También quiero identificar en esta medalla conmemorativa la apertura de nuestro país a recibir, a ser abierto a los inmigrantes. Cuando llegan en 1922, se les conceden algunos indultos, por ejemplo, el no tener que presentar servicio militar, el poder tener sus propias escuelas, el poder hablar su propio idioma y esta serie de condiciones que le dieron el general Álvaro Obregón en aquel entonces fue el que permitió su asentamiento desde el inicio. Pero desde entonces han sido una comunidad muy próspera y muy rica. Déjenme decirles que todo en la zona llegó a lo que es San Antonio de los Arenales, que hoy se le conoce como Cuauhtémoc, y todo este corredor menonita que llega hasta Rubio. Hoy es un pasaje próspero que nos reta a aprender de ellos, de su cultura y de sus valores. Por eso yo me congratulo mucho por esta iniciativa de acuñar esta moneda conmemorativa en honor a su llegada, pero sobre todo en honor a sus valores. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador Madero.